Hola a todos y bienvenidos un día más al canal ¿Cómo estáis? Espero que fenomenal y yo estoy súper contenta porque vengo por fin con un vídeo de organización que sé que os encantan y es que el otro día estuve dando una vuelta por ahí por las tiendas y vi que ya habían llegado todas las agendas, organizadores, planificadores de la nueva temporada, así que me hice con unos cuantos y quise hacer este vídeo para mostraroslo porque yo creo que algunos os pueden servir, que ya estamos casi a principio de septiembre y seguro que muchos estéis pensando en organizar la nueva temporada y ver un poco como lo vais a hacer para que todo se haga bien, así que comenzamos. Y lo primero que os voy a enseñar es este libro que se llama El método Kakebo que es un libro de ahorro doméstico es decir, para planificar tus gastos y ver a ver dónde se está yendo ese dinero que muchas veces dices, pero ¿dónde está? Si, acaba de entrar, ¿dónde está? Bueno pues con este método lo puedes ver. No sé si conocéis, no, los que ya me conocéis de hace tiempo creo que ya visteis un vídeo que hice yo sobre un método mío de ahorro de la economía doméstica o del hogar, en el que hice una tabla con varios sumatorios, bueno, no obstante os voy a dejar el enlace en la caja de información para que veáis ese vídeo porque ese es un método mío, pero yo creo que para las personas que les gusta más apuntar, este método les va a ir muy bien. Al principio de cada mes tienes una hoja para inicio de mes para que te vayas poniendo cuánto quieres gastar en cada cosita, gastos fijos, ingresos y luego ya comenzamos el mes, el presupuesto que tienes unas reflexiones y después ya empezamos. Y aquí cada dos hojas es una semana. Normalmente, además como no tiene los meses predefinidos, pues lo puedes utilizar cuando quieras. Normalmente son pues cuatro o cinco semanas por mes y luego lo pasas y ya llegas a final de mes. A ver si has cumplido el presupuesto que tenías, dónde lo has gastado y para poder corregir lo que has hecho mal al mes siguiente He de decir que a mí me gusta bastante más hacerlo en una tabla de Excel porque así te va haciendo todos los sumatorios y puedes tú ir añadiendo campos. Aquí no. Aquí como lo tienes ya muy predefinido, si en algún momento haces algún gasto extra y ahí has llegado el tope de lo que tienen predeterminado en el libro, tienes como que añadirlo en otro lado, bueno, en fin. Pero yo creo que para ir comenzando y para hacerte una pequeña idea está muy bien. Y ahora vamos con los planificadores semanales. Esta temporada yo he encontrado tres que creo que están bastante bien y el primero que os quiero enseñar es este, en el que vienen bastantes hojas son todas iguales y son todas planificadores semanales. Veis que no viene la semana predeterminada, por lo tanto lo podéis utilizar cuando queráis y comenzarlo cuando vosotros prefiráis. Vienen los días de la semana aquí y simplemente tú cada semana lo vas rellenando con las cosas que tienes que hacer y luego simplemente quitas la hoja y se te queda limpia la de abajo. Y el siguiente que os quiero enseñar es el que a mí me gusta porque me parece bastante práctico. Mirad, es este que es pequeñito y es justo para ponerlo debajo del teclado, por lo tanto lo tienes todo muy a la vista. También es un planificador, ahí va, espera que te lo voy enseñando al revés, hola. Tiene los días de la semana tanto en inglés como en español, bueno. Y luego tiene además también el sábado y el domingo pero el sábado y el domingo los tiene más pequeñitos pues porque se supone igual que tienes menos cosas que recordar o que hacer. Y luego tiene las líneas para no dorcerte el escribir. Bueno, a mí este es el que me gusta pero sobre todo porque lo puedes poner debajo del teclado. Y lo mismo, tú rellenas la semana, luego lo quitas y la de abajo se queda limpia y así sucesivamente. Y por último, en planificadores semanales os enseño este que es bastante más grande. No lo veo tan práctico, la verdad, porque estos pues quieras que no los puedes tener por encima de la mesa además lo ves a simple vista, no lo tienes que abrir, no tienes que estar pasando las hojas pero bueno, no está mal. Yo os lo enseño por si os puede servir. Y es muy sencillo vienen los días de la semana y bueno, vienen las iniciales de los días de la semana en inglés y simplemente les ir rellenando y tú puedes. Lo bueno que tiene es que puedes arrancar la hoja y entonces tenerla por encima de la mesa o si tienes alguna pizarra magnética lo puedes poner allí con dos imanes en fin, que cada uno el que más le guste. Estos son los tres planificadores mensuales que yo he encontrado de esta temporada para mí, como os digo, el que más me gusta es este. Y ahora vamos con los planificadores mensuales es decir, para ver tu mes así de un golpe sin estar pasando hojas. A mí me ha gustado mucho porque yo llevo utilizando bastante tiempo uno, que os lo voy a enseñar, pero lo tengo aquí dentro. Los que me seréis desde hace tiempo ya lo conocéis y es este. ¿Qué es lo malo que le he visto después de utilizarlo durante un tiempo? Es que es demasiado grande y luego aparte que es en formato libro. Por lo tanto ya tienes que abrirlo, tienes que estar buscando el mes yo necesito todo rápido y muy a la vista para en cualquier momento que se me ocurre que no me acuerdo de algo tenerlo delante. Entonces este no me parece tan práctico por eso, pero bueno está bien porque además los días del mes, como puedes ver que salen todos los días del mes y luego cada día tiene un espacio bastante grande, por lo tanto puedes escribir bien. Pero lo malo que tiene es lo que os he comentado antes. Y entonces encontré este que me gusta, mirad que es pequeñito, que mirad los días del mes son más pequeñitos, pero bueno yo lo veo bastante más práctico. Tiene pues aquí como os digo todo el planificador mensual y luego aquí abajo un apartado de notas para que tú puedas ir escribiendo y lo mismo que los anteriores, simplemente arrancas la hoja del mes que acaba y debajo son iguales. Y otro planificador que encontré que no había visto hasta ahora es este. Es una libreta en la que tampoco aparecen los días predeterminados, pero es específica para poner, mirad, las cosas que tenéis que hacer, prioridades y objetivos diarios y luego aquí pones el día que es. Entonces bueno, tiene bastantes, bastantes hojas y al final tiene también para escribir notas. Y por último lo que encontré que es una fusión de todo lo que os he enseñado antes y además tiene anillas para que vosotros podáis ir añadiendo otro tipo de hojas. Mirad, es este. Y aquí directamente pone planes, porque son planes de todo. Lo que no me gusta es que ya de primeras te pone facturas. De primeras o sea, tú abres y tú primero facturas y haces y que te da ganas de cerrarlo y decir venga, hasta luego. Luego pasas la hoja y te viene un planificador mensual. Todo lo que os estoy enseñando ahora viene a comienzo de cada mes y después ya te viene el planificador semanal. ¿Veis? Con los días de la semana y un apartado para notas, que sean más generales de lo que tienes que hacer esa semana. Y luego ya, pues cada mes, ¿veis? Viene lo mismo mes 3. Y he dicho por último pero no, me falta algo más. Y es que muchas personas me preguntáis acerca de planificadores u organizadores para el menú semanal. Yo he encontrado unos en Amazon además es súper fácil encontrarlos. Tú pones en Google planificadores de menú y ya directamente te lleva al enlace. Hay diferentes tipos de planificadores mensuales. Normalmente todos llevan los mismos apartados pero son diferentes en cuanto a que unos son magnéticos y son tipo pizarra y los otros son tipo hoja. Entonces tú vas escribiendo incluso y tiene un apartado para la compra y luego te lo puedes llevar. Los que son tipo pizarra, obviamente no, porque los tienes pegados en la nevera o en cualquier otro lugar. Para mí los más útiles, sin duda son los de tipo pizarra. No obstante os voy a dejar también en la caja de información el enlace al vídeo que hice hace un tiempo sobre cómo me organizo yo con mis cuadernos mis agendas y demás. Y ya solo me queda despedirme. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, que os haya servido y sobre todo nos vemos en el siguiente. Hasta luego, gracias Muaah!